pachuca femenil y rayadas se vuelven a enfrentar en la liguilla ahora en la semifinal del clausura 2023 de la liga mx femenil dale like al vídeo si crees que rayadas ganará el partido y comenta si crees que pachuca ganará no olvides suscribirte para que siempre estés enterado de cuando y donde ver partidos en vivo tu usos femenil fue el único equipo que logró avanzar a esta instancia disputando el partido de vuelta de los cuartos de final en condición de visitante dejando en el camino a las chivas uno de los equipos favoritos al título por su parte rayadas fueron la mejor escuadra de la campaña regular y por ello se quedaron con el liderato sin embargo tuvieron muchas complicaciones en los cuartos de final al tener que venir en un marcador adverso ante cholos femenil el pronóstico de este partido es un 2 a 1 a favor de rayadas dime en los comentarios quién ganará el partido y quién marcará gol este partido lo podrás ver totalmente en vivo por foxesport en méxico y en estados unidos por tu dn el pachuca versus monterrey lo podrás disfrutar el viernes 26 de mayo a las 9 pm en méxico y en estados unidos a las 8 pm tiempo del pacífico y a las 11 pm tiempo del este algún tipo del estado de원이 width 5 hasta 12 am ok el pachuca del niet weiss de edad en el este partido el pachuca de final en marcha de final en marcha de final ámbraje 10 am ahahah 10 amm 11 amm 11 amm 11 amm 11 amm 11 am y